En este momento escuchará al IJ Productor y Remixer, que a lo largo de dos años ha hecho bailar y bailar a muchísima gente, con los éxitos que ella conoce. Mejor escúchalo a tu mismo, iniciamos. Llegó el fin de semana, la tienes que aprovechar, porque la noche es bella y la tienes que gozar. Hueses de colores que empiezan a buscar, abre tu mente y déjate llevar. No importa lo que digo, si en la pista hay movida, tú mueves el cuerpo para abajo y para arriba. No importa lo que digo, si en la pista hay movida, tú mueves el cuerpo para abajo y para arriba. Brinca y salta, brinca y salta, brinca y salta. Sábado en la noche. Brinca y salta, brinca y salta. Brinca y salta, brinca y salta. Sábado en la noche. Brinca y salta, brinca y salta, brinca y salta. Sábado en la noche. Brinca y salta, brinca y salta. Sábado en la noche. Sábado en la noche. Brinca y salta, brinca y salta. Sábado en la noche. Brinca y salta, brinca y salta, brinca y salta. Gerito, pelinca y salta, brinca y salta. Jabet Molt инструмент Presente y salta. Ser ministry, générale, Grinca y salta y salta. Os y le الطosgo. Es decir, os call çıktı con la noche. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. DJ Hez Guapitos con Flow presentan DJ Hez Colectivo Love Tribal Monterrey Colectivo Love Tribal Monterrey La Dijon ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!